hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a este canal hoy tengo para vosotros una cajita de suscripción mensual se trata de la cajita body box es una cajita nueva en este canal es la primera vez que compro esta cajita aunque la conocía desde hace años nunca me animé a comprar a comprar esta suscripción mensual os comento si os interesa os voy a dejar abajo un enlace desde la cual la podéis comprar esta es la de enero no sé si os lo he dicho el precio mensual de esta caja son 16 euros es una cajita que últimamente la he visto mucho en el canal de eleganza luna blue si queréis pasaros por el canal de carmen 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 se llama la protagonista del canal os lo dejo también abajo en la cajita de descripción seguro que os va a gustar mucho pasaros también por el canal de ella y comentarle diciéndole que venís de mi parte bueno pues carmen ha sacado mucho muchos meses esta cajita por su canal y de verla pues me animé dije oye pues vamos a comprarla porque nunca la he comprado antes y me parece que está muy muy bien esta es la caja de este mes es una caja bastante grande así en rosita es más grande que las cajas de suscripción de look fantastic se pueden reutilizar entran aquí muchas cositas y como os digo la mensual cuesta 16 euros pero si os suscribís por más tiempo os puede salir más económica esta cajita se presenta así y también viene con un folletito concretamente este mes de enero 2022 ellos tienen una edición especial por su noveno aniversario precisamente por eso dicen que es la más esperada del año pues en este folletito nos viene una descripción de todos los productos y también los precios así que no os vais a perder con estos productos porque vais a ver en el folletito pues para que para que se usan y tal os voy a ser muy sincera y os voy a decir que compré la cajita por este producto de aquí este contorno de ojos es un contorno de ojos de la marca alma secret yo este contorno lo probé antes y es un contorno que me gusta muchísimo es un contorno de aguacate té verde y cafeína es para todo tipo de pieles y tenemos aquí un tamaño de 10 mililitros que es el tamaño es el tamaño de viaje o el tamaño mini que tiene la marca este concretamente se vende se vende en farmacias se vende en la página web de alma secret y cuesta unos 12 13 13 con 95 depende de donde lo vayáis a comprar por lo tanto por cuatro euros más tenemos la caja con cinco productos que no sé si os lo he dicho al principio esta caja lo que trae son cinco productos algunos tamaño venta otros tamaño mil es un contorno intensivo anti edad si lo pone en la cajita que mejora la microcirculación de la zona del contorno y trata pequeñas arrugas de expresión como bolsas y ojeras nos dice que es hipoalergénico y nos dice también que tiene agua termal y es un contorno muy muy bueno yo creo que lo he utilizado tres veces o sea tres recipientes de esto los he utilizado es natural vegano cruelty free libre de ingredientes artificiales en este caso me refiero a parabenos aceite minerales para finas eftalatos y es oftalmológicamente seguro y dice que el tamaño de 10 mililitros que es este cuesta 14 euros yo si lo he visto en profarma y en otras webs como hola princesa por 12 euros y pico rebajado vamos con el segundo producto que viene en esta cajita que es de la marca mia cosmetics paris esta marca la he podido probar más veces también gracias a cajitas de suscripción y aquí lo que tenemos es un tamaño venta y concretamente tenemos 20 pads como estos que veis aquí estos de aquí 20 tenemos y son unos pads limpiadores con doble cara una parte suave para limpiar el rostro y otra parte más rugosa para exfoliar dicen que contienen estos pads contienen una fórmula con papaina y ácido glicólico con propiedades hidratantes y renovadoras al contacto con el agua se libera en forma jabonosa y emulsiona se aclara con agua tibia también nos dicen que estos pads no ocupan nada que son secos por eso hay que mojarlos con agua para activar la fórmula que tienen se puede llevar tibiaje en el bolso o en la bolsa del gimnasio la verdad que cuando he visto este producto dije va otra vez un pad de este pero es que no es solamente uno sino que son 20 está muy bien porque la bolsita se cierra así con este sistema de hecho vamos a abrir uno para que podáis ver cómo son y ya esta noche pues lo utilizo fijaros este es el pad y esta parte es la parte rugosa no sé si lo podéis ver y luego esta parte pues es más blandita y se utiliza así una parte para limpiar y otra parte para exfoliar como digo es totalmente seco y está muy muy bien fijaros del tamaño que tiene y todos los que vienen aquí está muy muy bien este producto y además se cierra apretando aquí lo que sí que no veo en el folleto no veo el precio no viene dice entra en la web para ver las promos disponibles no sé no sé el precio pero sí que dice que es tamaño venta el tercer producto que viene es de la marca pues es este producto de aquí este creo que sí que me ha venido más veces en alguna cajita de birch box o quizás en alguna revista tenemos aquí un tamaño de a ver por donde lo veo de 50 mililitros yo creo que sí sí 50 mililitros lo pone aquí 50 mililitros cuyo precio es de 9 euros no lo sé yo creo que lo visto más económico en primor quizás bueno pero lo que dice es que tenemos un serum rejuvenecedor y reparador con vitamina c aceite de granada y extracto de frutas la marca pues si es una marca muy muy buena es vegana es cruelty free dice que se puede usar por la noche por la mañana es perfecto como base de maquillaje ideal para todo tipo de pieles es una marca muy buena así que también muy contenta con nuestro producto de 50 mililitros está muy muy bien también viene un producto de maquillaje y en esta ocasión tenemos una base de maquillaje de la marca paese o paes no sé exactamente cómo se pronuncia yo tengo por aquí el tono nude lo pone por ahí nude a ver y nos dice que es una base de maquillaje fluida formulada para que dure en nuestra piel durante horas tiene cobertura total de larga duración oculta imperfecciones y se funde perfectamente en el tono de la piel manteniendo una piel fresca y bonita durante todo el día también dice que garantiza el cuidado de la piel ya que es rica en ingredientes activos como la vitamina c a e d pantenol provitamina b5 y escualeno acondiciona la piel hidrata y no irrita sin perfume sin alcohol recomendada para pieles normales secas sensibles propensas a irritaciones y rosáceas dice que el tamaño de venta de 30 mililitros tiene un precio de 14 euros y efectivamente este es el tamaño este es el tamaño venta tiene 30 mililitros y este tono aunque parezca un poquito blanco el tono nude yo lo veo muy muy bien y viene con este tipo así de aplicador es bastante bastante cremosa efectivamente muy 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 cremosa vamos a hacer un pequeño swatch y vamos a ver cómo es quizá puede parecer un poquito blanca es muy cremosa si es cremosita no es líquida y si puede parecer un poquito blanca a ver si oxida un poquito la veo muy cremosa tiene una textura de crema y si parece que tenga buena cobertura y vamos a dejarla un ratito para que se asiente a ver si oxida un poquito pero bueno si me quedo clarita no pasa nada porque yo la puedo mezclar con otra o la puedo oscurecer un poquito pero está muy bien que venga un tamaño venta además en tarrito de cristal en esta cajita no conozco la marca paese así que no os puedo decir pero está muy muy bien y como os he dicho tamaño venta 14 euros aquí está la base de maquillaje chicas no os he dicho nada pero es una base de maquillaje bastante hidratante y luminosa no ha oxidado no ha oxidado no sé si podéis ver que es bastante luminosa no ha oxidado nada no pasa nada pero de cobertura está muy muy bien fijaros cómo brilla en no la veo mate bueno como nos indica la marca es luminosa y está muy muy bien la probaré en el rostro y os comentaré vamos acabando con el último producto y el último producto es este de aquí este de aquí tenemos por aquí la marca laboratorios praxis tenemos unos proteoglicanos clásics de 66 ampollas de dos mililitros cada una no conozco esta marca pero lo que nos dice el folletito es que estas ampollas tienen una eficaz fórmula hidratante y reafirmante y una potente acción anti aging yo que tengo 30 años pues ya a partir de esta edad yo quiero usar productos anti edad y anti arrugas para prevenir con proteoglicanos al 3% vitamina c estabilizado al 5% vitaminas e y f aceite rosa mosqueta extracto de romero y filtros solares uvb y uva suena muy muy bien dice que actúa desde la primera aplicación y tienen doble efecto de inmediato textura y luminosidad de la piel y luego nos dice que a largo plazo prevención y reparación de las arrugas su uso diario mejora el nivel de hidratación de la piel y recupera su tersura elasticidad y firmeza dice aquí que aporta hidratación de manera inmediata transcurridos reduce arrugas por lo que ya os he contado protege de los rayos solares previene el foto envejecimiento aporta nutrición a la piel aporta luminosidad efecto buena cara dice agítalas y aplícalas con un ligero masaje en rostro cuello y escote mañana y noche para obtener los mejores resultados pasados unos minutos puedes aplicarte tu crema o maquillaje habitual están muy muy bien tienen muy buena pinta y para que veáis como son son estas de aquí a ver así estas de aquí el color que tienen son así como color cremita y no sé es una marca que me no sé me da me da confianza es como una marca de farmacia quizás sea de farmacia viene con su prospectito y muy bien la verdad que muy muy bien dice aquí que caduca en julio del 2025 y el precio de estas seis ampollas son de 11 euros nos dice que es formato venta seis ampollas y estos son todos los productos cuantos tenemos en total pues tenemos cinco productos cinco productos de los cuales según el folletito todos son tamaño venta por 16 euros tenemos un poquito de todo tenemos un producto de maquillaje tenemos un contorno de ojos tenemos un serum después tenemos unas ampollas estas de aquí y también de limpieza tenemos estos pads yo la verdad que estoy encantada con esta caja os la recomiendo un montón me la he comprado yo no me la ha enviado la marca ya os digo que cuando vi este contorno de ojos no me lo pensé mucho yo estoy muy contenta si hacéis un cálculo la caja está valorada no sé en más de 65 euros quizá no he hecho el cálculo pero está muy 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 bien y me gusta mucho yo la verdad que estoy encantadísima y os la recomiendo si me ha gustado y me encantan los productos pues como no os la puedo recomendar ahora dejadme en comentarios que os parece esta caja si os gusta si os la compraríais o no que pensáis yo de momento sigo suscrita no me he quitado de la suscripción ha llegado relativamente rápido cuando te suscribes por primera vez en tres días tienes la cajita en tu casa viene a través de correos la caja es muy bonita es muy grande se puede reutilizar y que os voy a contar espero que bodybox no me defraude la verdad que estoy muy muy contenta y esto ha sido todo chicas os mando muchos besos seguidme por instagram y nos vemos en el próximo vídeo chao